Bueno, vamos a empezar con la unidad 2. Esta es una unidad que viene un poco descolgada en el sentido de que la incorporamos hace años porque no teníamos, digamos, teníamos zoología y teníamos fitopatología y nos faltaban unos conceptos de maleza para poder abordar, digamos, el control. En los últimos años ustedes vieron ya esto, mucho de esto que yo lo voy a mostrar hoy. Ustedes lo ven tal vez con una mirada un poco más ecológica en el sentido de la bioecología. En la materia de, ¿cómo se llama?, de hipotánica sistemática, ustedes tienen un módulo de malezas. Así que seguramente muchos de los términos que van a escuchar ahora ya lo hayan escuchado, así que vamos a ir rápido. Cualquier cosa me avisan. ¿Cuál objetivo de esta unidad? Es comprender los atributos que determinan que una especie vegetal se comporte como maleza. Su clasificación, el monitoreo y la bioecología. Todo esto, digamos, sigue como un gran pantallazo de lo que podría ser una materia entera, ¿no? Así que va a ser una aproximación a las malezas como un recordatorio, digamos, de lo que ya vieron en otras materias. Bueno, ¿cuál sería el concepto y la definición? Las definiciones, como muchas definiciones fueron avanzando con el tiempo, depende, digamos, de qué rama del conocimiento iba estudiando estas poblaciones de plantas que crecen junto con nuestros cultivos. Entonces tenemos algunas definiciones que son más ecológicas, que tienen que ver, digamos, o que están clasificados como plantas pioneras en la sucesión secundaria, que un caso cultivado e infestado con malas hierbas, dicen los españoles, para las malezas, es un caso especial. Especies oportunistas que siguen la alteración humana del hábitat, plantas que son espontáneas y persistentes en el hábitat, que están continuamente alterados por el hombre, que serían los agroecosistemas, digamos, de cultivos. Entonces serían definiciones ecológicas. Después tenemos otras definiciones que son antropocéntricas, que son, que definen a las malezas como plantas que crecen fuera de lugar o donde no son deseadas y compiten con el hombre por la posesión del suelo. Después tenemos otra definición que habla de que son plantas o vegetación que interfieren con los objetivos del hombre, plantas que llegan a ser perjudiciales o indeseables en determinado lugar o en determinado tiempo. Es una definición un poco más actual, un poco más acotada a lo que nos serviría a nosotros como malezas, como definición de malezas. Especies de plantas cuyos individuos a menudo se dan en lugares donde interfieren con los objetivos del empresario. Y luego tenemos unas definiciones mixtas y nosotros vamos a utilizar esta definición que es mixta, que habla de que las malezas son plantas que crecen siempre o de forma predominante en situaciones marcadamente alteradas por el hombre y que resultan no deseables por él en un lugar o en un momento determinado. ¿Por qué no deseable en un lugar y en un momento determinado? Porque una planta de maíz sobre un cultivo de soja sería una maleza para nosotros y entraría dentro de esta definición. O sea, de por sí la planta de maíz no es una maleza, pero cuando crece asociada a un cultivo de soja, compite con la soja por el agua, por el nutriente, interfiere con la luz y se convertiría en maleza. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, repetimos. Para nosotros, vamos a ver esta definición que es Pujada Hernández de 1988, que habla que las malezas son plantas que crecen siempre o en forma predominante en situaciones marcadamente alteradas por el hombre y que resultan no deseables por él en un lugar y en un momento determinado. Económicamente, las malezas producen la mayor parte de las pérdidas, digamos, de potenciales en los cultivos. Además, producen el mayor movimiento económico en el mercado de fitosanitarios. Dijimos, plagas o enfermedades tenemos algunos años más, algunos años menos, y malezas tenemos todos los años, porque están ya en un banco de semillas, que vamos a ver un poquito más adelante, presentes en todos los sistemas de cultivo. O sea que el control de maleza necesariamente se debe hacer antes de la siembra y durante, digamos, los primeros momentos de la emergencia de cultivo para tratar de canalizar el uso de esos recursos a través del cultivo y no a través de la maleza. Bueno. Si vamos al mercado de fitosanitarios, fíjense que esto es la información más nueva que conseguí. Los cultivos, digamos, los cultivos más importantes que se llevan el mayor volumen de productos son la soja, el maíz. Soja, maíz y el barbecho químico son los que más cantidad de productos se gasta. El barbecho químico quiere decir el barbecho que se hace antes de cualquier otro cultivo es lo que más herbicidas ocupa. Y fíjense cómo los herbicidas, en este caso, con la linita, con la barra color púrpura, siempre es más del doble, del triple de volumen de dinero que se mueve en el mercado de fitosanitarios respecto a los otros grupos, insecticidas y fungicidas. ¿Qué pasa si yo no hago? Y acá, ¿cuáles son esos perjuicios que producen la asociación de las malezas con los cultivos? Primero, reduce el rendimiento, interfiere, digamos, en la recolección. Muchas veces no permite la mecanización de la recolección o desmejora la calidad de ese producto de cosecha. Y todo eso se traduce en un incremento en costo de producción. Esos serían los perjuicios causados por la maleza. Acá, en este gráfico, ustedes pueden ver de que yo, cuanto más días desde la siembra tengo en mi cultivo con malezas, el rendimiento baja, ¿sí? O sea que si yo me retraso, digamos, en el control, por cada día, en la pendiente de eso, por cada día de retraso o desde la emergencia, con presencia de malezas, yo estoy perdiendo 15 kilos de producción de soja. Esto es un ejemplo que está hecho en Oliveros, en Santa Fe. Fíjense que no hay acá un, y después vamos a ver más adelante, un nivel, digamos, y que digan, bueno, no le dejo las malezas los primeros días y no tengo diferencia en el rendimiento, ¿sí? Desde a partir, digamos, de la emergencia del cultivo, ya un 10 días de presencia de maleza ya produce reducción del rendimiento. Ahora, ¿qué características biológicas tienen las malezas? ¿Todas las especies vegetales se pueden comportar como malezas? ¿Eso era una pregunta? A ver si están despiertos. Voy a hacer un bien. Sí, sí, profesor. O sea, si es lo deseada, ¿Vendría ser maleza según la definición? No, no, pero el tema es, está bien, pero para que sea maleza también tiene que tener una densidad poblacional que realmente genere competencia, ¿sí? Y si uno se pone a ver de todas las especies vegetales y analizar cuáles son las que están presentes en los lotes en altas densidades y que realmente son malezas, son pocas, digamos, sí. Son pocas. Claro, por ejemplo, perdón, profesor. Sí, adelante. Que deje mucha descendencia, tenga estandones, tubérculos, cosas así. Sí, exactamente, sí, exactamente. Porque tiene que tener algunas características biológicas que le hagan, digamos, sí, que le den algunos atributos, como se dice, que permitan, digamos, que esté en densidades poblacionales altas y permitan realizar, digamos, esa interferencia con el cultivo. Primero, la fase de dispersión. Si yo tengo una especie que no tiene unas semillas que puedan dispersarse rápidamente, no voy a tener, digamos, sí, no va a poder colonizar grandes superficies de terreno, con lo cual no va a ser una maleza tan importante, ¿no? Por eso muchas de las especies de maleza tienen semillas chicas, tienen pulvinulo en la semilla para poder volar a unos artejos, para que poder, digamos, sí, pegarse a un animal o algo así, puede dispersarse. A ver, para qué... Y luego la capacidad de persistencia. Porque si produce... Bueno, y esa capacidad de persistencia ¿por qué va a estar dado? Va a estar dado por una elevada producción de semillas, por un letargo. Muchas de las semillas de maleza tienen, digamos, no germina todo en un solo momento, sino tienen mecanismos, digamos, sí, de dormición para producir, digamos, sí, escalonadamente la emergencia. Plasticidad fisiológica pueden estar, digamos, sí, presentes en latitudes tanto altas como bajas. El sorbo alepo podemos encontrar, no sé, en casi, no sé, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Salta, hasta Tucumán, Uy, y plasticidad genética también. Bueno, entonces tenemos la dispersión, la capacidad de persistencia que está dado por estos atributos y la competencia. La competencia también, elevada densidad, nacencia circunizada con el cultivo, o sea, genera escalonadamente, pero en general cuando se dan las condiciones de germinación del cultivo, germina junto con el cultivo, tienen vigor y tienen características morfológicas y fisiológicas, por ejemplo, son fotocitéticamente más activas, muchas son carbonos 4, producen, digamos, sí, mecanismos de tolerancia a estreses para poder, digamos, crecer en situaciones, digamos, sí, estresantes, de temperatura, de falta de agua y después tienen capacidad de rebrote. Si se muere la parte aérea o uno la corta o la seca con alguna herbicida, tiene posibilidades de rebrotar de las yemas basales. Un caso particular de estos son los xilopodios que tiene borreria verticilata, sí, que tiene o es una planta que es bastante difícil de controlar y tiene por debajo de la superficie del suelo unas yemas que si uno corta o seca la planta brotan de esas yemas rápidamente otra vez, con lo cual la planta nunca llega a morirse todo con tratamientos mecánicos y con algunos tratamientos químicos tampoco, digamos. ¿Y cómo sería el control en ese caso, profe? Bueno, y en general ahí vamos a ver en dos casos más adelante, pero ahí el control para esos casos de maleza se implementó justamente para esa, se implementó el doble golpe, creo que hablamos en algún momento de la clase que salió el tema que es de la clase primera si no me equivoco, son dos aplicaciones de herbicidas de distinto modo de acción, se hace un herbicida sistémico que nos llega a matar de todo que en este caso puede ser un tratamiento hormonal y luego un herbicida de contacto que termina de, o sea, el sistémico no llega a matarla pero digamos si afecta bastante el crecimiento del cultivo y después que el otro herbicida del descontacto termina de secar toda la parte aérea con lo cual se queda un poco sin reserva la planta y se brota muy poca proporción de las plantas tratadas y es medio que lo único que está funcionando actualmente. Dale, gracias, profe. Entonces, esas son las características biológicas eso es una maleza ideal todas tienen que tener todas estas características no, obvio que no todas las malezas tienen todas estas características algunas tienen unas, otras tienen otras, otras tienen varias pero no todas tienen todas esta característica pero es cierto de que las especies vegetales que no tienen alguna de estas características es muy difícil que se comporten como maleza. bueno, entonces estas malezas que describimos digamos las características que tienen que tener o estas especies vegetales que se comportan como maleza tienen que tener esas características se pueden clasificar depende de sus hábitats. las arbences son las malezas de cultivo las típicas malezas de cultivo las que vamos a encontrar asociado al crecimiento de nuestros cultivos por ejemplo portulaca oleracea bueno sorbo alepo bueno acá hay ejemplos de como se llama esparancea bonaldiensis o la malva bueno distintas enredaderas de distintos géneros bueno esas son las comunes las que vamos a nombrar muchas veces en el curso son las arbences luego están las arbences forestales que son las que están asociadas a los cultivos forestales las ruderales son las malezas que encontramos digamos y asociados a la actividad humana por ejemplo las que están al costado de las vías del tren en los jardines en las plazas en los parques si esas son las ruderales por eso siempre vamos a decir por supuesto que muchas ruderales o especies que están asociadas a crecimiento digamos a la actividad humana también son o muchas veces pueden ser arbences si una ruderal típica es el pasto estrella o el cinidondáctilum que uno en una obra en construcción digamos si no hace control de maleza o no saca las malezas enseguida invade la arena o cualquier construcción abandonada sí y pero así hay muchas especies digamos que se actuarían como ruderales alguna consulta acá por su ciclo por su ciclo de vida pueden ser estas especies pueden ser herbáceas o leñosas en general las leñosas están asociadas a sistemas de producción por ejemplo de pastos donde las especies de leñosas son muy importantes digamos como malezas en sistemas de cultivos anuales de granos o de cereales oleaginosas las especies digamos en general tienen un hábito más de crecimiento anual o bianual sí dentro de las o herbáceas dentro de las herbáceas pueden ser anuales o bianuales las anuales pueden ser las otoño invernales ahí puede ser digamos la primavera distintas especies de nabos digamos o crucíferas que son más de de invierno otoño invernales después están las primaveras estivales que son más y hay especies que son indiferentes porque estamos en una región más subtropical donde no tenemos tan marcadas las estaciones entonces hay especies que están creciendo todo el año en general la más problemática en los sistemas digamos de producción o asociados a nuestros sistemas productivos que son principalmente más de primavera verano son las especies de primavera verano por su tipo biológico otra clasificación habla de especies que son telófitos o hemicriptófitos y geófitos las 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 terófitas y la hemicriptófitas pueden ser de crecimiento erecto rastrero cespitoso como los pastos trepadores o parásitos en general sus yemas de renuevo están sobre la superficie o por arriba de la superficie de crecimiento digamos de la superficie del suelo sus yemas de renuevo entonces están en la superficie o por arriba de la superficie del suelo y las geófitas en realidad tienen esas yemas de renuevo por debajo de la superficie del suelo y ahí tenemos yemas radiculares por ejemplo la que hablamos anteriormente de los de los xilopodion hay especies que tienen bulbos rizomas rizomas como sorgo alepo por ejemplo que es muy característico tubérculos en el caso de las de las ciperáceas bulbos raíces tuberosas distintos tipos de yemas o raíces que van a generar yemas de renuevo por su morfología tenemos las panerógamas donde pueden ser monocotiledonias o dicotiledonias tenemos las monocotiledonias características de su estructura de hojas lancioladas ¿qué hora es? 44 tienen generalmente la sí menos cuarto gracias dividida en lámina y vaina en esa en esa intersección entre la lámina y la vaina pueden tener digamos sí distintas características morfológicas distintivas entre las distintas especies ahí está la líbula puede ser pilosa puede ser membranacea puede tener distintas formas que sirven para identificarlas y en el caso de las dicotiledonias vemos que emergen las plántulas con las hojas cotiledonales que pueden tener distintas formas colores pelos olores que se yo que nos identifican para nos sirven para la identificación de distintas especies y acá hay una una foto donde hay distintas especies por ejemplo anoda crittata santium más elongado no tan redondeado como anoda crittata y de alturas pero más finitas y elongadas en las hojas cotiledonales hablando y acá hay una clasificación que todavía puede ser bastante actual en general a nivel mundial fíjense que desde el año 1976 hablan de las especies más más importantes a nivel mundial como malezas y fíjense que hay unas cuantas que nosotros las podemos tener acá si pero rotundus sino dactilum dijimos anteriormente no es tan común pero bueno puede ser equinocloaclus galis equinocloacolona en cultivo de arroz muy importante el leucine sorgo alepo imperiata cilíndrica cornea cracipe portulacal aeros genopodium digitalia sanguinale después convulguros albences y avena patua por ejemplo nosotros tenemos muchas de esas en nuestros sistemas le podríamos agregar algunas otras más pero en general hay 300.000 especies vegetales y podemos encontrar no más de 50 o 60 las malezas más importantes o que representan el mayor riesgo digamos de competencia con nuestros cultivos o sea que en realidad es una pequeña porción de la cantidad digamos de especies que se conocen y acá con esto vamos a terminar esta parte y vamos a pensar que nosotros tenemos distintos niveles de organización dentro de nuestro agroecosistema si tenemos el individuo si miramos individualmente una maleza si miramos el conjunto de todos esos individuos estamos hablando de una población si miramos esa población y su relación con otras poblaciones o el conjunto de otros individuos estamos hablando de una comunidad y todo eso es lo que sería el agroecosistema entonces en general nosotros cuando hablamos de 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 malezas podemos y podemos clasificarlas y podemos ver si son perennes si son anuales si son no sé monocotiledonias dicotiledonias si son no sé de crecimiento espitosos o trepador o lo que sea estamos hablando de clasificación a nivel individual o sea como caracterizando la maleza individualmente ahora cuando estamos hablando de cómo está distribuido en el lote qué densidad poblacional tiene está en manchones está agrupada está en los bajos está en la loma eso lo estamos hablando a nivel poblacional y cuando le hablamos de la relación que esa población tiene con nuestro cultivo estamos hablando o con las otras malezas en realidad estamos hablando a nivel comunidad y cuando hablamos de la relación de este de todos los componentes con nuestro cultivo o de todas las comunidades de malezas con nuestro cultivo estamos hablando a nivel de agroecosistema entonces depende de qué nivel de organización estemos hablando vamos a tener distintos miradas enfoques de las malezas sobre los cultivos si en general nosotros tenemos vamos a decir pensar nuestro agroecosistema y nuestro control de maleza o nuestro manejo de maleza en conjunto todas las malezas en su relación con nuestra planta cultivada o nuestro cultivo de importancia económica sería tenemos que tener una mirada sobre el agroecosistema en total y no individual sobre un grupo de plantas de maleza únicamente y acá faltando 10 minutos vamos a terminar la clase ¿les parece? yo lo que vamos a cortar la la grabación bueno ahí cortamos la grabación entonces vamos a continuar vamos a retomar digamos la clase la clase la primera clase con esta segunda desde los agroecosistemas esperen un ratito que se me fue la presentación entonces habíamos dicho que ese agroecosistema tenía componentes que tenía interacción entre esos componentes que tenía una especie interés de interés agrícola mínimamente que tenía entradas que la los 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 recursos o la energía que nosotros tenemos que poner para que ese sistema funcione y tenía salidas que también se pueden expresar en términos energéticos y ese agroecosistema va a tener un límite que puede ser de distintas escalas acá en en esta representación está incluida un sistema de manejo donde hay un cultivo y ganadería interaccionando con el suelo fíjense que el cultivo interacciona con el suelo y el suelo con el cultivo la ganadería interacciona con el suelo de ese sistema digamos entran los insumos o a ese sistema entran los insumos y sale la cosecha y a su vez ese sistema influye en otros sistemas externos que son las ciudades los paisajes la corriente de agua subterránea la vegetación y la fauna entonces ¿cuál es la característica de ese agroecosistema? primero la productividad que sería la producción de biomasa por unidad de tiempo o sea o cuánto kilo de grano produzco por año o por cultivo vamos a decir por ciclo productivo ¿cuál es la eficiencia? otra de las propiedades de la eficiencia la relación entre los insumos que ingresan que dijimos anteriormente y los que ingresan y ahí justamente lo dijimos ya en la clase pasada existen sistemas que pueden ser muy productivos pero poco eficientes si yo puedo ponerle mucha energía en forma de fertilizante en forma de labranza en forma de distintas de distintas maneras puedo tener altos rendimientos pero energéticamente los pisaco es menor a lo que pongo con lo cual ese ese sistema es poco productivo los sistemas estos agrocosistemas tienen estabilidad que es la capacidad de resistir a esos cambios hablamos que no es lo mismo uno un paisaje que originalmente era una pradera de un paisaje que era un monte y eso está asociado a la resiliencia que es la capacidad de recuperación luego del 6 turbio que nosotros ocasionamos cuando armamos nuestro agroecosistema acá hay distintas propiedades o comparación entre lo que sería un agroecosistema y un ecosistema natural y muchas veces vamos a remarcar algunos puntos de interés que están relacionados al manejo de las adversidades que es por ejemplo la diversidad genética nosotros tenemos normalmente un lote o una región que tiene predominantemente uno o dos cultivos o tres cultivos que son homogéneamente muy parecidos que están sembrados todos en el mismo momento o alrededor del mismo momento con lo cual transcurre su ciclo vamos a decir casi todas las plantas en un determinado momento están en un estado genológico muy parecido y eso y eso hace espérenme un ratito cuidado eso hace que que haya digamos más condiciones para el desarrollo de la plaga que lo vamos a ver más adelante y menos posibilidad de desarrollo para los fitófagos o sea los enemigos naturales de esa plaga bueno otra otra otro otro tema vamos a decir que es digamos importante en esta comparación es la fuerza de selección nosotros en el sistema natural tenemos una fuerza de selección que es la evolución y en el agroecosistema tenemos al hombre que es el que genera digamos esa selección con un objetivo económico sobre esa selección bueno ahora dentro de ese agroecosistema nosotros particularmente eso lo van a ver digamos mucho más detalladamente en las materias de producción y muchas de esas relaciones nosotros como hacemos un zoom y nos vamos a enfocar en lo que sería el patosistema que sería el subsistema de las adversidades que afectan a nuestros cultivos y ahí tenemos distintas naturalezas de relaciones entre los componentes de ese sistema por ejemplo si hablamos de la naturaleza de los de las malezas con el cultivo esa naturaleza sería el parasitismo y la competencia en el caso de parasitismo es el caso particular de la cuscuta por ejemplo en distintos cultivos importantes por ejemplo alfalfa bueno gladiolo distintos cultivos que la cuscuta que es una planta parasita digamos tiene esa relación digamos de parasitismo y la competencia que vamos a ver ahora en la próxima unidad sería la competencia propiamente dicha por los factores determinantes del rendimiento y si hablamos de herbivoría de que a qué a qué grupo dentro del concepto de plaga a qué grupo nos estamos refiriendo voy a adelantar acá para que los insectos los insectos perfecto entonces nosotros tenemos nuestro cultivo y nuestra plaga si acá ponemos insectos la relación entre este insecto y este cultivo sería la herbivoría y el fitofagismo también y la la como se llama el parasitismo sería entre los agentes causales de enfermedades y los 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 cultivos si entonces ese sería el triángulo de nuestro patosistema entonces para que nuestra plaga evolucione si el ambiente tiene que ser adecuado la planta o el cultivo tiene que estar en un estado de susceptibilidad si y tiene que estar presente la plaga y acá le pongo plaga no solamente en su concepto digamos como venimos viendo en la en la materia ¿se entiende eso? Ingeniero bueno muy bien entonces ahora vamos a la tercera parte dentro de esta unidad que tiene que ver con las plagas y los conceptos de componente y su importancia económica habíamos descrito ya anteriormente que plaga es una especie de racia o biotipo vegetal o animal agente patógeno dañino para las plantas para las plantas o productos vegetales y en este sentido en un sentido amplio es cualquier agente biótico que interfiere de forma perjudicial y en carácter grave en el normal desarrollo de la actividad agrícola especialmente en un sentido económico ¿sí? Estas plagas pueden ser podemos clasificarlas de distintas maneras una de esas clasificaciones serían las nativas y las exóticas las nativas generalmente se producen como consecuencia de grandes extensiones de monocultivos en el cual el estado de desarrollo entonces favorecen la adaptación de estos fitófagos y reprimen como dijimos anteriormente las potencialidades de los antagonistas de estos fitófagos ¿sí? y fíjense que en Sudáfrica se introdujeron 14 cultivos que no eran digamos nativos y el 68% de las plagas de esos cultivos que no son originarios de Sudáfrica son plagas nativas o sea quiere decir que se adaptaron a alimentarse digamos de esos cultivos que no eran digamos conocidos para ellos y después tenemos las plagas exóticas que estas ya tienen digamos otras legislaciones hablamos de control legal en la clase anterior también como una introducción y dijimos que había que tratar de evitar el ingreso de plagas que no estaban en un determinado territorio que era uno de los objetivos del control legal y estas plagas exóticas se producen por el por las por el intercambio de mercaderías digamos entre los países y se desarrollan como consecuencia de la falta de sus agentes represores o de sus enemigos naturales ¿sí? en Estados Unidos el 35% o más del 35% de las plagas que los tienen no son nativas de esa zona digamos se producen como consecuencia del gran intercambio comercial que produce ese país con otros países ahora otra clasificación y algo hablamos la clase pasada tiene que ver con las plagas que se pueden ser directas o indirectas las directas son las que afectan directamente el órgano de cosecha por ejemplo la mosca de los frutos el gusano es el típico gusano de la manzana ¿sí? el triple gladiolo o otro otro ejemplo como dimos en la clase pasada puede ser el picudo de algodonero bueno distinto el cedro espodóptera digamos sí o la la soca de la espiga en maíz bueno distintas plagas que directamente van a ir a afectar el órgano de cosecha y después están las indirectas que producen daño porque transmiten enfermedades porque producen un retraso en el crecimiento digamos sí como los nematodes o producen desfoliación como el caso de las orugas desfoliadoras o las malezas que producen la competencia por los recursos y producen un menor crecimiento y como consecuencia de eso un menor rendimiento venimos bien hasta ahí sí profe bueno otra clasificación ya vimos la necesidad tercera sí tiene que ver con tiene que ver con adelante sí pregúntame Mauricio ¿por qué sigue el desarrollo no soy Juan ¿por qué sigue el desarrollo del cultivo permite la existencia de plagas no la existencia de los de los controladores el desarrollo de esos monocultivos digamos buena idea buena pregunta porque en realidad muchos de los controladores no son específicos como las plagas sí entonces necesitan no pueden vivir de una sola fuente de alimentación primero depende de qué tipo de agente de control estamos hablando se alimenta en algún momento del ciclo o en varios momentos del ciclo de la plaga pero necesita de otros de otro ambiente sí vos para que te dé una idea ese agente de control tal vez come vamos a poner no sé una un pulgón sí pero necesita refugiarse en otra en otra planta o comer otras cosas o polen de otra flor no únicamente de esa de la especie que te ha sembrado como como cultivo además es como que vos le pones la comida que le gusta a la plaga solamente y la y el y la gente de control come de vez en cuando eso pero tiene que comer otras cosas pero vos en ese plato le pusiste únicamente lo que le gusta a la plaga sí eso es lo que pasa no sé si si me pude expresar también se entendió entonces necesitan siempre de otros de otras fuentes de alimentación y de refugio para poder llegar en algún momento a consumir algo de la plaga por eso la diversidad de los agentes de control en esos monocultivos es tan baja y es lo que se dice que se reprime se favorece los pitófagos y se reprime los los agentes de control está bien bueno muy bien gracias por la pregunta porque la verdad que ayuda que por ahí a otros alumnos le quedó la duda y o no se explicó bien y se y da la oportunidad de rectificarse digamos bueno entonces dijimos que podían ser exóticas o nativas que podían ser directas o indirectas y pueden ser según el daño y la presencia en plagas claves o principales también llamadas secundarias o ocasionales potenciales y migratorias ¿sí? todas estas plagas van a tener digamos necesidades de control algunos más otros menos ¿sí? o de o de manejarlas o de en algún momento monitorearlas ¿cuál es una plaga clave? ¿sí? nosotros tenemos que esa plaga tiene una posición general de equilibrio que sería la población de esa plaga en general está por arriba ¿sí? del nivel o el umbral de año económico ¿sí? ya vamos a definir bien los temas pero vamos a definir bien lo que es el nivel y el umbral de año económico pero en general acá lo que tenemos que saber o mirando este gráfico podemos ver que si si el si el nivel de año económico que es el momento en el cual o la densidad poblacional de una plaga produce un daño equivalente a la medida de control lo vamos a repetir ahora mucho más 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 adelante ese nivel poblacional normalmente si no hacemos nada siempre está digamos por arriba digamos de ese nivel o sea la población general de equilibrio de esa plaga clave que se denomina clave está por arriba entonces nosotros tenemos que hacer y acá está representado con esta flecha una medida de control de la plaga para poder bajar la población y tratar de generar una nueva posición general de equilibrio modificada se va a hacer esto por eso digamos si procesión general de equilibrio modificada o procesión general modificada por debajo de este nivel de daño económico en el chat tengo una pregunta pero no era de Gabriel bueno porque por ahí no puedo si no pero quién me estaba hablando qué significa PGE PGE significa posición general de equilibrio esto es si vos no haces nada esta plaga clave normalmente tiene una población general de equilibrio quiere decir la densidad poblacional de esa plaga o por ejemplo cuántos ustedes vieron el monitoreo de plagas en zoología vieron que hay distintos métodos de evaluación de plagas bueno si yo monitoreo normalmente el número que vamos a ver ahora más adelante de plaga por metro cuadrado o por metro lineal o por metro de paño lo que sea la unidad o por hoja o lo que sea la unidad de monitoreo me da por arriba del nivel de daño económico ¿sí? ¿se entiende? ¿se entiende? sí, sí gracias bueno y entonces ahora yo le hago una pregunta a ustedes ¿conocen alguna plaga clave? ¿o me pueden dar algún ejemplo de plaga clave? la chinche la chinche perfecto por ahí ahora cuando hablamos de plaga ya tenemos que hablar de plaga y su relación con el cultivo ¿viste? porque no es lo mismo una chinche nomás pero tenemos una chinche ¿en qué cultivo? porque por ahí si me decimos una chinche no sé en un cultivo la chinche verde por ejemplo o una chinche del complejo de chinche que afecta a la soja ¿sí? normalmente es una plaga clave ¿sí? entonces estas plagas claves son las más importantes porque son las que requieren medidas de control casi todos los años porque si no no hago nada esa posición de equilibrio se va por arriba del nivel de daño económico ¿sí? entonces son las que nosotros tenemos que tener presente ya en la planificación de nuestro cultivo decir bueno si yo voy a hacer soja y mi evento no controla bien espodóptera y bueno voy a tener que ya prever que voy a hacer una o dos aplicaciones para espodóptera voy a tener que usar esto no sé un manejo que yo sé que voy a tener digamos esa plaga ¿sí? bueno y acá también un poco remarca el conocimiento o la necesidad de conocer ese umbral de daño económico o nivel de daño económico bueno ahora no hago mucha diferenciación entre los dos porque no expliqué todavía pero ahora vamos a explicar y vamos a definir bien qué es lo que significa eso después tenemos otras plagas que en este caso son unas plagas son secundarias ¿sí? normalmente tiene una posición de general de equilibrio que es próxima al nivel al nivel de daño económico y ocasionalmente ocasionalmente esa esa se me pasó a la siguiente entonces en este caso que es una plaga secundaria es próxima al o sea aproxima digamos su población general de equilibrio al umbral de daño económico y ocasionalmente lo supera y estamos ante una especie que es peligrosa o es potencialmente peligrosa y en ese momento es importante recurrir a una medida de control pero no todos los años ocurre por eso no es una plaga clara y luego tenemos plagas que son potenciales que en general están presentes en los cultivos en una en una densidad poblacional que es baja que está por debajo del nivel de daño económico y al menos de que pase algún desequilibrio digamos si en ese agroecosistema esa plaga no requeriría digamos si control pero si ocurre un desequilibrio digamos si aumenta su población puede digamos si requerir una medida de control bueno y ahora vamos a las medidas de control a a caracterizar digamos si la necesidad del control si vamos a ver los conceptos estos de umbrales y niveles bueno muy bien cuando tenemos que intervenir o cuando necesitamos hacer una medida de control es una intervención de control será necesaria cuando el costo del mismo o sea lo que a mí me cuesta generar esa medida de control o realizar esa medida de control sea igual a las pérdidas que me están produciendo las plagas y acá está el concepto ese que tuvimos que si tenemos una plaga que en este caso es una plaga secundaria que tiene una una variación en su población que está por debajo del nivel de daño económico que sería donde se igualan las pérdidas al costo del tratamiento no necesitemos digamos si no tenemos necesidad de realizar el control porque si realizamos un control vamos a estar gastando más plata que la pérdida que me está ocasionando esa plata entonces en este caso si acá necesitamos hacer una medida de control porque estamos próximos a llegar digamos si al nivel de daño económico pasamos el umbral digamos si y en este caso también digamos si se necesita realizar una medida de control porque acá ya el nivel poblacional de la plaga está por arriba digamos si normalmente en estas plagas que son clave están por arriba de la posición general de clima está por arriba del nivel de ánimo económico entonces ahora como nosotros sabemos como qué herramienta necesitamos saber para antes de realizar el control si tenemos que hacer lo que se llama la valoración o la supervisión o el muestreo de los niveles de infestación y es el primer práctico que ustedes van a hacer que es el de monitoreo de plagas en realidad yo lo que hago ahí es calculo cuantifico el nivel poblacional de las distintas plagas que están afectando el cultivo y luego evaluo digamos o comparo con los valores de referencia de los umbrales para decidir si tengo o no tengo que realizar una medida de control entonces este punto es muy importante porque hay que mirar según las plagas distintos métodos de evaluación a fin de determinar la 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 densidad poblacional digamos y de la plaga y ver y comparar con los umbrales para decidir o no sobre una medida de control ¿estamos de ahí? acá hay ejemplos voy a comentar un poquito por ejemplo por ejemplo si yo le voy a medir voy a quiero cuantificar pulgones sería en algodón se hace por hoja o sea que ahí tengo que extraer o contar un número determinado de hojas en distintos puntos del lote y con eso saco la cantidad de pulgones por hoja entonces la unidad muestral en este caso va a ser las hojas y el valor digamos poblacional va a estar expresado en cantidad de pulgones por hoja si estoy evaluando por ejemplo picudo del algodonero voy a tener que ver daños en estructuras reproductivas entonces lo que voy a hacer es voy a extraer pimpollos y voy a cuantificar cuántos de esos pimpollos están dañados y cuándo dañados con daño de bioposición o alimentación y según el nivel de daño que yo encuentre voy a determinar digamos si o no una medida de control si estoy monitoreando por ejemplo y estoy dando distintos ejemplos de foliadoras en soja voy a poder usar el paño vertical y voy a determinar la cantidad de orugas de las distintas especies por metro de paño está claro acá que las unidades son diferentes según el tipo de plaga y el método de mostreo bueno y si hay una enfermedad ¿cómo sería? sería por planta por planta ¿pero qué evaluaría? la incidencia o sea cuántas plantas o en este caso podría ser hojas tienen al menos una mancha o una pústula o una evidencia de enfermedad eso sería un parámetro ¿y qué otro parámetro se usa? severidad también se usaba en hielo la severidad digamos que sería cuánto de ese órgano está afectado por una determinada enfermedad entonces ahí serían los dos parámetros más normalmente frecuentes que se ocupan para determinar digamos o cuantificar una enfermedad incidencia y severidad bueno entonces ahora adentrándonos un poco en la fórmula y acá ustedes van a tener un práctico relacionado a esto de del nivel de año económico en realidad es una forma una se llama bioeconomía que es de alguna manera que fue determinado hace el año 59 por esterno que es definido en términos económicos el nivel de año económico de la mínima población de la plaga que causara que causar por las plagas son función de su impacto en el cultivo y tiene algunas consideraciones que son biológicas y algunas consideraciones que son económicas por eso se llama bioeconomía entonces el daño económico es el valor económico de las pérdidas necesarias para igualar el costo del manejo esta es la definición que dije anteriormente y voy a repetir de vuelta que el daño económico es el valor económico de las pérdidas o sea cuántos pesos me está produciendo de pérdida una determinada población de una plaga que son necesarios para igualar el costo del manejo y acá surge la primera una terminología que tiene que ver con el umbral de ganancia que es un cociente entre el costo del manejo y el valor del cultivo el costo del manejo va a estar expresado en pesos por hectárea y el valor del cultivo en pesos por kilo o pesos por kilo depende de cómo uno quiera expresarlo entonces el umbral de ganancia va a estar expresado en kilogramos por hectárea que va a ser la cantidad necesaria de pérdida de rendimiento que se justificaría realizar una acción de manejo y acá tengo un ejemplo para que quede más claro esto acá tengo un ejemplo donde tengo dos lo que modifico acá es el costo del tratamiento entonces fíjense que el cociente de esta de esta de esta de esta división es el precio del producto del producto a cosechar de la soja son 40 dólares por quintal por ejemplo 40 pesos por quintal es un ejemplo y acá tengo dos 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 tratamientos distintos el tratamiento a cuesta 20 pesos por hectárea y el tratamiento b 10 pesos por hectárea entonces qué quiere decir que el umbral de ganancia es de 0.5 quintales por hectárea para el para para el producto más caro para el tratamiento de control más caro que es de 20 pesos por hectárea y de 0.25 quintales por hectárea para el tratamiento b que es el tratamiento más caro más barato qué quiere decir eso que si mi costo a igual precio del producto a cosechar yo tengo un tratamiento o una medida de control más barata necesito esperar menos nivel de pérdida para poder justificar ese costo del tratamiento ¿se entiende? sí profesor puedo volver a no 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 sí 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 eh Gustavo alguien me preguntó eh a ver quién era ajá bien bien entonces ese 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 umbral de ganancia entonces la relación entre el costo del manejo que sería el costo de control de una plaga y el valor del cultivo cuánto vale sí le podemos poner ejemplo por ejemplo estamos trabajando sobre no sé soja el precio de la tonelada de soja o del quintal de soja sería el valor del cultivo y el costo del manejo de cuánto me cuesta a mí aplicar un insecticida o un fungicida o lo que sea sí entonces yo necesito para pagar digamos sí para pagar el tratamiento en el caso del ejemplo necesito que es más caro necesito 0,5 quintales de soja eso es lo que necesito necesito me costaría a mí pagar el tratamiento pero si yo uso el tratamiento B que es más barato solo necesito 0,25 quintales de soja para pagar ese tratamiento B o sea que necesito menos cantidad de producto de soja para pagar el tratamiento porque es más barato ¿sí? ¿se entiende? vamos a seguir avanzando un poquito más entonces ese en el caso de las plagas que son indirectas la cantidad de plagas que nosotros vamos a encontrar en un cultivo va a determinar reducción del tejido foliar y esa reducción del tejido foliar se va a traducir en las pérdidas de rendimiento ¿sí? entonces en realidad la función o el entonces entre el costo del tratamiento que es el que está a la izquierda y la ecuación vamos a decir que es igual en ese momento al beneficio ¿sí? que el beneficio que es es el valor digamos así del producto por la densidad poblacional por el el la eficacia del control cuánto de eficacia del control por de que es la pendiente de la curva cuántos pérdidas de rendimiento tenemos por insecto digamos digamos por unidad muestral cuántos kilos o gramos de soja se pierden por cada una oruga de arachiclusia por ejemplo o ceuroclusia o lo que sea de foliadora o por chinche o por cada pulgón cuántos kilos de algodón se pierden ¿sí? ¿se entiende? entonces la cantidad de insectos que nosotros tenemos por la pérdida por unidad por cada uno de los insectos nos da la pérdida total ¿sí? por la eficacia del control porque nunca se controla todo el 100% por el valor del producto esa parte de la ecuación se tiene que igualar al costo del tratamiento o sea el costo que yo estoy haciendo en mi tratamiento se tiene que igualar al beneficio vamos a avanzar un poquito más yo sé que es bastante complejo eso pero creo que en la siguiente se va aclarando entonces si yo hago un me queda que el costo está en pesos por hectárea y el beneficio en este caso está en pesos por hectárea ¿sí? se igualan los dos en las mismas unidades ¿está? ¿hasta ahí? entonces en realidad un poquito más y después te escucho a ver si capaz te respondo ahora dale dale bueno entonces yo tengo tengo que el costo del tratamiento sobre la cantidad digamos de que era la cantidad de pérdida por insecto por unidad muestral por la eficacia por el valor del producto es igual a la densidad poblacional que en ese en ese momento como yo despejé de esta igualdad que está acá arriba ¿sí? en este en este momento esto era el nivel de daño económico entonces la densidad poblacional que iguala el costo a la pérdida será en este caso ¿sí? sería este nivel poblacional sería el nivel de daño económico cuántos insectos yo necesito tener para que el costo del tratamiento sea igual a las pérdidas que son los umbrales digamos ¿sí? lo que nosotros nos manejamos con umbrales bueno a ver la pregunta si ingeniero yo quería saber que representaba la D la D bueno y esa D vamos a ver te respondo acá con esta esta D se saca de esta relación entre el daño y la densidad de la plaga la D sería la pendiente que sería cuánto cuánta pérdida me está produciendo cada insecto digamos si cada vamos a decir qué nivel de pérdida me está produciendo por unidad de insecto muestreado digamos eso es lo que dijimos anteriormente es por ejemplo si yo tengo una oruga por metro me produce una pérdida de 0,05 kilos por hectárea de soja por ejemplo sin que se diga la y acá me produce el daño yo tengo digamos si tengo la pendiente me da ese valor de D porque si yo multiplico el valor de D por la cantidad de 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 un determinado muestreo tengo las pérdidas totales porque yo sé si cada uruga me hace una pérdida de 0,0 tantos kilos de soja y tengo 10 urugas estoy perdiendo tanto que es lo que necesito saber acá ¿sí? porque esta pérdida digamos de 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 rendimiento por el valor de cuánto de cuánto vale cada kilo de soja me da la valoración de la pérdida ¿sí? Sí, queda bueno vamos a un poquito más entonces lo importante esa función de daño nosotros no la vamos a hacer en realidad esa la vamos a buscar digamos eso es importante conocer para por lo menos para las plagas claves la función de daño ¿sí? porque si nosotros tenemos la función de daño o la relación entre el daño y la pérdida lo que nosotros lo que nosotros hacemos es reemplazar porque el precio de la soja varía frecuentemente ¿sí? o la soja o del producto en realidad hago ejemplo de soja porque por ahí es más común pero el precio de la no sé de la naranja del limón o de cualquier producto de cosecha que sería este valor varía ¿sí? el valor este valor que es el valor del control también varía porque no es lo mismo aplicar un producto hoy digamos sí que el año que viene o que inclusive el mes que viene porque varía el precio del combustible porque varía el precio del producto en sí el costo del servicio o de aplicación que incluiría acá el costo del tratamiento varía entonces como varían estos dos factores lo que no varía es la pérdida producida por unidad por cada por cada unidad muestral digamos eso no va a variar digamos si una bruga come o no va a variar tanto y digamos por ahí si se cambia la variedad puede llegar a variar algo pero no necesariamente tanto entonces nosotros conociendo eso y calcular conociendo la función de año y calculando el precio del control y el precio del producto a cosechar podemos ir adecuando nuestro nivel nuestro nivel de año económico ¿sí? ¿se entiende? entonces nosotros por ahí preguntamos en los exámenes ¿el nivel de año económico es un valor fijo o es variable? digamos y es variable porque el precio del producto la soja bajó del año pasado a este año o algunos productos subieron productos digamos de cosecha y otros bajaron entonces probablemente si mi costo de mi tratamiento aumentó y mi producto bajó yo tenga que esperar más nivel de pérdida de digamos de área foliar o lo que sea para que la pérdida de rendimiento me compense el costo del tratamiento que es un poco la función la interpretación de la función de daño ¿se entiende? sí profesor bueno ahora ¿es fácil medir eso? no es bastante difícil no se encuentra digamos tantos trabajos de funciones de daño porque es bastante difícil de establecer nosotros tenemos que establecer distintas necesidades de plaga y después evaluar digamos si el daño y las pérdidas de rendimiento ¿sí? entonces eso es difícil de hacer porque está influenciado por los cultivares por distintos factores ambientales y por el estado fenológico no es lo mismo hacer en un periodo crítico que en un periodo que no es crítico para el cultivo ¿sí? entonces y dentro del periodo crítico hay momentos más críticos que otros entonces no es tan fácil ¿cómo se hace eso? se pueden hacer con observaciones de poblaciones naturales o sea se buscan distintos lotes que tengan distintos niveles poblacionales de la plaga y se identifica el daño y el rendimiento o sea se cuantifica el daño y el rendimiento se puede manipular las poblaciones naturales por ejemplo hacer controles parciales para poder bajar las poblaciones cuando las poblaciones son altas y entonces tener distintos tratamientos con distintos niveles de poblaciones o presión de plaga se puede infectar naturalmente eso es lo más frecuente se crían las plagas se infectan en distintos niveles poblacionales para generar distintos niveles de daño y luego cuantificar el rendimiento y si no la otra es simular el daño por ejemplo si estamos hablando de desfoliadora podemos agarrar directamente y retirar hojas o agujerear hojas en distintos niveles de desfoliación y ver qué pasa con la pérdida de rendimiento acá hay un ejemplo que nosotros tratamos de hacer con infestaciones naturales acá estaban criados las orugas acá hicimos con un alumno que hizo su pasantía hace unos años atrás como se llama simulaciones de daño de desfoliación artificiales en soja distintos niveles y acá también en esta otra otra foto en algodón también intentamos inocular a campo espodócteras en algodón es bastante complejo poder lograr la supervivencia de las larvas pero bueno esos son los métodos que existen ¿alguna pregunta? vamos a hacer un recreo ¿Gabriel? yo tengo una pregunta ingeniero sí, sí, sí no, no vamos a recontestar la pregunta sí ahí están dando Johanna sí ¿por qué es umbral de ganancias si calculas cuánta hectárea vas a tener que destinar a ese insecticida o quicida o lo que sea? no aquí no mira o eso por lo menos no, no mira en realidad el umbral de ganancias es la introducción al tema que es únicamente la relación entre el costo del producto del producto que vos estas cosas que vas a aplicar para controlar y el producto que vas a cosechar entonces voy a decir si yo tengo este ¿de dónde sos Aquino? Chaco de de Kitty Lip de Kitty Lip bueno perfecto ponele que vos tenés no sé alfalfa ahora hay alfalfa en Kitty Lip bastante bueno tenés un pulgones por ejemplo y tenés que aplicar un insecticida vamos a poner un ejemplo no sé este y mi aclopil le voy a poner para el pulgón poner entonces la la botella o sea o la dosis de mi aclopil por hectárea vale 10 dólares por ejemplo más otros 10 dólares de aplicación estoy dando ejemplos capaz que es más caro de la aplicación pero bueno tenemos 20 dólares sale el tratamiento por hectárea de aplicar y mi aclopil bueno ¿cuántos en este caso el alfalfa ¿cuántos fardos de alfalfa yo tengo que vender para pagar digamos mi tratamiento entonces el fardo de alfalfa vale no sé no sé 2.000 pesos suponete o 2 dólares ¿sí? entonces yo necesito si explico mi aclopil necesito 20 20 o bueno no 10 fardos 10 fardos de alfalfa para pagar 20 dólares del inmediato ahora si uso tiametoxan que sale el doble que es mi aclopil necesito el doble de fardos de alfalfa eso es lo que me está representando el umbral de ganancia ¿sí? no habla únicamente de o sea por eso acá es la introducción a la función de daño económico acá no habla de cuántos insectos hay de nada de eso acá únicamente me dicen que si yo aplico el producto A que sale más caro que el producto B necesito digamos que se pierda digamos necesito mayor cantidad de soja para pagar ese tratamiento o necesito mayor cantidad de fardos de alfalfa para pagar ese tratamiento ¿se entendió aquí no? sí claro es como que depende del producto el precio del producto va a variar lo que vos tengas que yo entiendo que la cantidad de lo que vos cosechas digamos por hectárea en este caso porque se trata por hectárea ¿no es cierto? sí el resultado vos vas a tener que de acuerdo al costo del producto vas a tener que destinar desde el costo de tu cosecha depende del valor que venda después de la cosecha vas a tener que usar una proporción que eso te dice ese valor que está ahí 0.5 hectáreas por hectárea bueno por eso pero yo no entiendo entonces está bien lo que yo no entendía es por qué se llama umbrales de ganancia sería porque esto sería una ganancia el resto de lo cosechado esa es la pregunta está bien está bien a ver acá 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 normalmente cuando hablamos de por ahí de producto nos confundimos porque hay dos cuestiones está el producto que vamos a ocupar por eso le llamamos tratamiento el producto químico que vamos a ocupar que a esto le damos tratamiento y después está el producto de cosecha que sería la cosecha bueno ¿por qué umbral de ganancia? porque yo en realidad si ocupo el en realidad no es que yo gano a ver muchas veces esto este 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 trabajo viejo digamos o este concepto de nivel de año económico está traducido del inglés al castellano entonces por ahí hay algunas cuestiones que se traducen de alguna manera que no tienen nuestra misma interpretación para ellos si para nosotros digamos si no no sería no sería eso pero en realidad la traducción es umbral de ganancia yo necesito si no sería o sea el umbral no sería la diferencia entre el rendimiento total menos este este valor digamos no 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 porque acá únicamente lo que me está diciendo es yo necesito 0,25 quintales del de maíz para pagar el tratamiento B y necesito 0,5 o necesito más quintales para pagar el tratamiento A digamos si eso nomás no 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 fíjate que acá vamos vamos a repasar de vuelta todo pero acá únicamente ese umbral de ganancia si se se complementa con esta fórmula si cuánto yo necesito para pagar el tratamiento A y cuánto necesito para pagar el tratamiento B nada más entonces ese ese esa relación de cociente entre C y B que sería el costo del tratamiento y el valor del producto se representa acá en esta igualdad si fíjense que tenemos C otra vez del lado derecho y B del lado izquierdo ahora ese 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 umbral de ganancia en la igualdad sería el con estos otros componentes sería el modelo de el modelo de nivel de daño económico porque el costo de pesos por quintal digamos del tratamiento va a depender de o va a ser una función de la cantidad de insectos por la pérdida por unidad muestral por la eficacia por el C-valor todo eso todo eso me va a dar lo que se llamaría el beneficio cuánto yo dejo de perder en ese cuando yo hago el control y eso tiene que estar igual dado al costo digamos al costo del control está bien gracias ingeniero sí puede ser que eso también esté relacionado con el tema de por ejemplo no solamente se puede utilizar productos de primeras marcas sino también se puede utilizar otros otros productos que igual controlan la plaga en este caso bueno ahí en ese caso fíjate ahí vos variarías este valor no o sea vamos a suponer que vos variás el costo del costo pero ese producto que no es de primera marca tal vez te va a influir acá en un valor menor del costo pero también te va a influir en un porcentaje de control esa es la eficacia en porcentaje cuánto de esta población inicial controlaste esto por ejemplo para que te dé una idea este valor tiene que ir alrededor entre el 80 y 90% digamos o más del 90% ¿por qué? porque si yo dejo yo controlo un 80% estoy dejando un 20% de esta cantidad si acá era 10 ¿sí? y esto tiene 80% después que yo hice el control me quedó 2 ¿sí? entonces siempre y cuando siempre y cuando el poner un producto que no sea de primera marca me mantenga la eficacia del control alta ¿sí? ahí sí podría llegar a bajar la cantidad de pérdida de producto a esperar para llegar al nivel de año económico ¿sí? al umbral de año económico ¿se entiende? se entiende Ingeo bueno profesor en el caso de la eficacia ¿va a estar solo dada por el por el tipo de producto o también por el tipo de aplicación que yo haga? la eficacia va a ser una combinación entre el producto y en la técnica de aplicación el agua la técnica de aplicación va a incluir la obra con dudantes si se ocupa también que influyen en el costo todo todo eso va a incluir pero en general si vos te pones a ver si viene algo que involucra muchos aspectos en la eficacia el producto y la formulación es un porcentaje bastante elevado de esa de todos esos factores que afectan ¿sí? vamos a suponer que porque muchas veces eso lo vemos en uso del producto muchas veces no siempre usar el producto más caro significa tener la mejor eficacia las técnicas de aplicación el momento bueno un montón de cuestiones hacen el agua uso el agua el uso el coayudante como dijo Gabriel hacen mucho digamos si yo compro el producto más caro y lo aplico mal le pongo el agua de mala calidad no le pongo coayudante aplico al mediodía la boquilla está tapada gastada seguramente la eficacia va a ser baja pero si yo ocupo un producto bueno o sea de buena marca y lo hago en buenas condiciones de aplicación de como se llama de preparación del caldo de uso de 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 coayudante voy a tener alta eficacia probablemente la misma de que si uso un producto de otra vamos a decir de otra calidad pero lo hago de buena manera digamos ahí puede estar la diferencia una cuestión que por ahí nosotros en la materia nosotros no no nosotros sí nos interesa saber esto digamos que ustedes entiendan que el nivel de año económico esa igualdad entre la pérdida y el costo del tratamiento que está dado por esta función sí que no es una cuestión fija digamos sí que este que esta densidad poblacional a la cual se iguala el costo del beneficio o el costo del control y las pérdidas no es una cuestión digamos fija sino que es dinámica porque varían el precio de la soja o del producto acosocial y del producto de control también o del costo del tratamiento también y por ahí hacemos menos hincapié entre la diferencia entre el nivel de daño económico y el umbral de daño económico porque en general por ahí en otras materias hacen referencia voy a ir para atrás voy a usar esta esta diapositiva para mostrar hacen diferencia entre lo que sería el nivel de daño económico que es lo que realmente está determinado y vamos a decir y explicitado en la fórmula de nivel de daño económico y el umbral que es un valor arbitrario que normalmente está por debajo y que representa un 30% menos del nivel poblacional que determina la fórmula de nivel de daño económico en general ¿por qué? porque uno 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 no espera uno cuando cuantifica un nivel poblacional en una determinada en un determinado cultivo si se acerca mucho al nivel de daño económico y ocurre cualquier problema que no pueda aplicar a tiempo puede llegar a pasar ese nivel de daño económico con lo cual está produciendo está haciendo un control cuando las pérdidas ya son mayores al control digamos y al costo del control entonces usa un valor digamos un umbral para iniciar el tratamiento menor a lo que está determinado en la ecuación de la fórmula de nivel de daño de nivel de daño económico si el umbral está por debajo ¿se entiende eso? si profesor bueno y acá está la bibliografía que normalmente habla de esta que en realidad el uso de estos niveles de daño económico y umbrales de daño económico está muy relacionado al a los sistemas digamos si esto de manejo integrado de plaga o sea hacer o tomar una medida de control químico únicamente cuando la pérdida justifique el costo del tratamiento para no interferir digamos si de manera en ese agroecosistema no interferir digamos si en las regulaciones naturales que se van produciendo porque siempre se producen bueno espero este por ahí es difícil de entender pero realmente por ahí es útil visualizar esta fórmula si esta fórmula porque ese nivel ustedes cuando hagan ahora la semana que viene el práctico de monitoreos lo que van a identificar es este valor digamos si este valor que si ustedes conocen esta fórmula ustedes podrían identificar si ustedes conocen digamos si esta fórmula podrían comparar ese valor que van a identificar en el campo con este valor digamos si de fórmula de nivel de año económico y ver si están por arriba o están por debajo del nivel de año económico esa población está por arriba o por debajo pero tienen que conocer esta fórmula para esa plaga determinada y para ese cultivo Gabriel algo para agregar no no ingeniero lo único ahí de esto nada lo único que ahí sí decirle que ya acabo de subir los grupos habilité digamos la solapa de los grupos de trabajos prácticos en el aula para que sepan cuáles toca cada uno el excel el excel exactamente tiene varias solapas que está grupo 1 el otro grupo 2 grupo 3 grupo 4 bueno eso hay un excel entonces en el aula virtual donde cada uno puede identificar en qué grupo está está debajo de foro de consulta de materia está trabajos prácticos y grupos dice y ahí le cargan el archivo y les aparece vamos a hacer un recreo a las 20 en realidad mi idea era hacer dos recreos en la virtualidad porque hay mucho tiempo digamos de concentración pero bueno se pasó un poco más así que vamos a hacer un recreo en esta clase y vamos a tratar de hacer dos en las siguientes clases más cortas o vamos a decir más cortas las exposiciones y un poquito más de recreo y 20 entonces vuelvo con la parte de maleza y 20 y 20 paro la grabación bueno yo también paro